Paso Y lo que más deseo Un horizonte lejos En ti Ya de la azotea hay que ser Si todo es tan pequeño cuéntame Que lo quiero ver ¿Qué se ve? Si me encuentro perdida ya lo ves Y abro bien los ojos cuéntame Que lo quiero ver ¿Dónde están las aguas? ¿Dónde están los mares? ¿Dónde están las lluvias y las tempestades? ¿El grito en el cielo? ¿Dónde está el silencio? ¿Dónde está tu regazo cuando no hay remedio? ¿Dónde está el grito? ¿Dónde está el ingenio? ¿Dónde está tu boca? ¿Dónde está tu beso? ¿Dónde está el grito? ¡C comptononyo! ¿Dónde está el grito? Que se ve, la terraza me lo que se ve Si todo es tan pequeño, cuéntame Que lo quiero ver Que se ve, si me encuentro perdida ya lo ve Y nada bien los ojos, cuéntame Que lo quiero ver Un año pasando los días Y sigue haciendo un año Lo que más te quieres Que se ve, la terraza me lo que se ve Si todo es tan pequeño, cuéntame Que lo quiero ver Que se ve, la terraza me lo que se ve Si todo es tan pequeño, cuéntame Que lo quiero ver Que se ve, la terraza me lo que se ve Aplausos 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 Aplausos